¿Cuál es el cambio de enfoque de la agricultura familiar? ¿Cuál es el cambio de enfoque de la agricultura familiar? ¿Cuál es el cambio de enfoque de la agricultura familiar? ¿Cuál es el cambio de enfoque de la agricultura familiar? ¿Cuál es el cambio de enfoque de la agricultura familiar? ¿Cuál es el cambio de enfoque de la agricultura familiar? ¿Cuál es el cambio de enfoque de la agricultura familiar? ¿Cuál es el cambio de enfoque de la agricultura familiar? Lo que ocurre es que al menos los alimentos principales de dieta básica, que son los granos, somos importadores. Pero en términos brutos, en alimentos, la región como tal es exportadora. A nivel rural, sobre todo, todos los datos que tenemos del terreno nos muestran una dieta muy pobre de la población, al menos en el ámbito de pobreza rural. El Food Facility es un programa que bebió de las fuentes del pesa en Honduras, midió muy bien esa diversidad de las dietas y la mayoría de la población no tiene más de cuatro alimentos diferentes o cinco que consumen a lo largo de la semana. Los índices de pobreza también son superiores a América Latina y, sobre todo, la pobreza rural. ¿Por qué es importante la agricultura familiar? Primero, por su número. Si hablamos de productores de granos básicos, si hablamos de productores de granos básicos como primera actividad y como segunda actividad también. Esto fue un estudio que hicimos con Ruta y que se encuentra publicado en nuestra web. Y también consideramos microempresarios que ocupan mano de obra con menos de cinco personas en su predio. Estamos hablando de casi dos millones cuatrocientos mil familias. Multiplicado por una media de 5,5, que es la media del hogar rural en Centroamérica, estamos hablando de dos tercios de toda la población rural. De Centroamérica, estos dos son datos del CA6. No hay datos de República Dominicana aquí. La población rural que produce granos pobres en pequeños predios en condiciones de alta vulnerabilidad es una población elevada. A las cuales no solo hay que mejorar sus condiciones y medios de vida, también tienen potencial para mejorar la oferta del país, incluso en predios pequeños. Luego lo vamos a ver. Además, este es un estudio no publicado. Es uno de los estudios de Baumester, el consultor que nos hizo el estudio. Hay datos que, en principio, aportan un 50% del valor de la producción agropecuaria, pero nunca lo publicamos porque no tuvimos certeza segura que algunos de los datos, sobre todo en términos de concepción de aquella mala producción agropecuaria, porque en cada país eran diferentes las fuentes que tomó. Entonces, nunca llegamos a publicarnos, pero nos da una hipótesis de que el valor de la producción de la pequeña agropecuaria es importante. Bueno, no solo es mayor la pobreza rural, sino que, consistentemente, la desnutrición en el ámbito rural también es mayor que en el urbano. Y aquí hay una gráfica que me gusta. Es que incluso la pobreza rural está disminuyendo en Centroamérica, pero la pobreza en los pequeños productores de granos básicos disminuye a menor ritmo e incluso en algún país aumenta. O sea, incluso cuando hablamos del subgrupo de agricultura familiar productora de granos básicos, está en peor condiciones que la media de pobreza rural de Centroamérica, que ya es de por sí superior a la pobreza general y urbana. Bueno, aquí es donde me quiero centrar un poco más en la presentación. Nosotros hemos intentado pasar un discurso... Al principio, como ya se mencionó otros días, los programas PESA empezaron... Son programas globales, empezaron en muchos países y fueron una concepción muy productivista y muy agrícola. Y fuimos aprendiendo el verdadero sentido de la seguridad alimentaria. Yo creo que los PESA de Centroamérica, desde el inicio, ya fueron dando el discurso, incluso un aprendizaje al interno de FAO, de que la seguridad alimentaria es mucho más que producción agropecuaria. Entonces, no se lien un poco con las flechas, pero básicamente estamos hablando de producción con un sistema de apoyo público, de la seguridad alimentaria familiar, que supone mejorar su autoproducción o sus ingresos, pero también todos los aspectos vinculados a la educación, al consumo, a la cultura, a la salud. Luego les voy a poner un dato de la importancia de eso. Y luego, por supuesto, su vinculación con el sistema alimentario y con la oferta nacional. Con toda una base de recursos y de políticas que habría que tratar. Entonces, yo si miro este cuadro conceptual, como les dije al principio, la seguridad alimentaria, la agricultura familiar contribuye a la seguridad alimentaria vía probablemente de mayor oferta y estabilidad de precios a nivel nacional, al menos en granos básicos en Centroamérica. Porque la producción, la otra agricultura familiar vinculada a hortalizas, vinculada a café, pues igual no es tanto para oferta nacional, van vinculados más a exportación. Pero también hay que tener una atención especial a las condiciones de la propia familia. Que a veces en el discurso único de la agricultura familiar es parte de la solución, es parte de la solución, es parte de la solución, pues no nos olvida que son personas que tienen ciertas condiciones y que hay que mejorar. Entonces, nosotros apostamos por la experiencia de una asistencia técnica de calidad a un coste que pueden asumir los gobiernos. Y ese ha sido un poco el discurso que ha logrado que países donde no lo hubiera, como por ejemplo ayer Guatemala, apostaran por retomar el sistema de extensión público. Tenemos datos de que diferentes buenas prácticas en cuestión de año y medio o dos años hay unos índices de adopción muy importantes para sugerir que funciona la asistencia técnica. Tenemos datos de rendimiento, que son los obvios. Tenemos datos también no tanto de mucho mayor rendimiento, pero sí de mayor resistencia entre fenómenos externos. El COSENGUAL es el sistema agroforestal de Honduras y hay datos donde en ciertas regiones, cuando venía la sequía, se reducía la producción, pero con sistemas agroforestales, esa producción no se reduce tanto o como mínimo se mantiene. Tenemos datos de mejora de la producción de ingresos. Estos son tres modelos que hicimos, con modelos sin asistencia técnica, modelo con asistencia técnica pero gente que no es propietaria de la tierra y modelo con tierra propia y asistencia técnica. Entonces, si tomamos solo el paso del modelo 1 al 2 y solo en el corredor seco, estimamos que en estos cuatro países el aumento de producción de esta población que produce granos básicos, pasando de un modelo 1 al 2, que ni siquiera al 3, que sería de mejores condiciones, estimamos que en maíz puede haber un incremento en el suministro nacional del 7% en maíz y del 11% en frijol. Son hipótesis, yo creo que es un trabajo que nos merecería la pena trabajarlo mejor con los países, lo hemos publicado en forma de hipótesis, pero bueno, el dato de la producción en cada uno de los países se basa en datos reales de experiencia de programas de campo. Pero también es importante mirar las condiciones de las propias familias. Como les decía, la dieta es muy poco variada, por ejemplo, datos de Guatemala, entre junio del 2006 y noviembre del 2008 tenemos aumentos en el número de consumo de ciertos productos básicos, porque no solo es asistencia técnica para producir granos básicos que puede generar ingresos, es también traspatio, es también educación nutricional, es una visión global de la seguridad alimentaria. Cinco minutos. De hecho, viene a empezar al final. Los programas pesan. Todo lo que les he explicado hasta ahora es un poco como las dos primeras pases de los programas. Vamos a hacer un modelo que funcione en campo, vamos a ver cómo intentamos que eso se expanda, ojalá con política pública, pero sobre todo, al final, vamos a apostar por la política pública. Vamos a apostar que con o sin nuestro modelo, la política pública, tome un poco en consideración la problemática. La pregunta clave es cómo llegar a más familias de manera sostenible institucionalmente. Yo creo que esa es la pregunta clave. Y para nosotros, bueno, esto es lo que está puesto ahí también en el que creemos que tenemos logros de esta institucionalidad, menos Honduras. Honduras ha sido mayor apuesta de campo, que sigue con un donante grande, porque las condiciones nacionales no se daban, pero en los dos países hay una apuesta fuerte institucional, nacional, para tomarse la problemática de agriculta familiar, tomarse la problemática de seguridad alimentaria en ámbito rural. De hecho, los programas nacionales de agriculta familiar son programas de seguridad alimentaria para estos países. Y creemos que hemos incidido de una manera consecuente en esas políticas públicas y en esa estabilidad en lo público. Pero creemos que no es suficiente. Creo que ayer, bueno, este es el mapa de toda la política pública, creemos que, ¿qué es lo que falta? Porque ayer hablábamos de, creo que fuiste tú, José María, de, bueno, derecho a la alimentación, ya lo tenemos asumido, pero si no hay política pública potente, se nos queda en el discurso. Claro, política pública en Centroamérica con una debilidad institucional, estamos pasando una barrera, pero nos salen nuevos retos, ¿no? De hecho, en Centroamérica, Guatemala fue la primera que tuvo la ley en el 2005, tenemos ahora políticas públicas mucho más aterrizadas de agriculta familiar, pero ¿cómo hacemos para que eso funcione bien? Una cosa es la incidencia política y crear el marco, pero además hay que hacer que funcione con debilidad institucional, debilidad presupuestaria. Y yo creo que esta, esta es la pregunta clave, ¿cómo llegar a más familias de manera sostenible? Y yo creo que esta es un poco quizás lo que a los colegas de la ECI que tienen experiencia en campo les pueda, bueno, no digo nada nuevo, pero al menos resumo un poco muchas cosas. Al menos en Centroamérica hemos visto que instrumentos que ayudan a vincular lo nacional con lo local en ambos sentidos, que ayudan a que la maquinaria funcione, no son muchos, son muy operativos y creo que es donde habría que trabajar. Ya hemos trabajado en campo, ya hemos trabajado en política, habría que seguir trabajando los dos, pero creo que apoyar cómo una instancia que tiene el mandato de la SAN mejora su coordinación, cómo seguimos sensibilizando a los actores, especialmente a los que todavía no están sensibilizando, cómo mejoramos la planificación territorial, incluyendo municipios que tienen liderazgo por ley de la SAN, que funcione mejor, que tengan su propio técnico para expandir, que lideren las ONGs que trabajan en el territorio, cómo mejoramos sistemas de información, gestión del conocimiento. También yo creo que son una serie de instrumentos de diferente índole que para nosotros creemos que es la clave de todo el engranaje ahora, al menos en Centroamérica. Y de todos ellos, creemos que hay dos básicos, que son los más próximos a la población, servicios de extensión rural y un poco todo lo que es trabajo en territorios, que lo hemos puesto a propósito, no queremos centrarnos solo en municipios. Ayer hablaba con Adrián Zapata y con muy buen criterio decía que ellos van a trabajar con mancomunidades, porque la mancomunidad ya tiene un problema compartido de visión territorial, de una microcuenca y sobre todo junta municipios que incluso pueden ser de diferente alcaldía y puede que trabajen mucho mejor. Me parece muy interesante el discurso de Guatemala. Entonces, al menos trabajar muy a nivel descentralizado, municipios y mancomunidades, y trabajar con servicios de extensión rural de calidad, con una visión amplia, horizontal, creemos que son parte de la clave, de los principales instrumentos de la lista amplia que podríamos tratar en un vínculo de agricultura familiar y seguridad alimentaria. Y creo que no he llegado ni a los 15, ¿no? Se lo regalo a Amador. Muchas gracias. 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 Gracias.